¡Un nuevo día! ¡Viva la mañana! Siempre con los pies abiertos al ancho de la cadera, la espalda recta, inhalamos, los brazos hacia arriba, exhalamos, las manos hacia abajo, una vez más, inhalamos, brazos hacia arriba, exhalamos, bajamos las manos, una última vez. Exhalamos, colocamos las manos en la cintura, parece muy simple pero es muy importante siempre mantener la respiración activa y profunda y por eso es que hacemos estos ejercicios para llevar la respiración desde la parte inferior del abdomen hasta nuestros pulmones y la nariz. Entonces, giramos el pie, estirando la pierna, alineamos los talones, uno frente al otro, las dos piernas están estiradas, rotando hacia afuera, inhalamos, estiramos los brazos y en la exhalación vamos a hacer un triángulo, inclinándonos hacia adelante primero, no solamente bajando sino inclinándonos al frente, deslizando la mano ya sea por la pantorrilla, hacia el tobillo o si es posible hasta el suelo. Haciendo una línea desde la mano que está en el suelo, hacia los hombros, hacia la mano que está arriba. Inhalando y exhalando por la nariz. Si no tenemos tanta flexibilidad, no importa, nos podemos quedar con las manos sobre la pantorrilla, lo importante no es donde coloquemos la mano sino mantener las piernas estiradas y llevar ese estiramiento y liberar esa tensión de todo el cuerpo. Regresamos hacia arriba, las manos a la cintura, así como entramos a la postura, salimos, giramos el pie, el otro pie hacia afuera, estirando las dos piernas siempre, la cadera al centro, abrimos los brazos, nos inclinamos hacia adelante y deslizamos la mano bajándola sobre la pantorrilla, sobre el tobillo o hasta el suelo. Lo más importante es mantener esa línea de las manos, pasando por los hombros hasta la mano que está arriba. Siempre mantenemos nuestra respiración desde la parte inferior hacia arriba, inhalando y exhalando por la nariz. Despacio, regresamos arriba, colocamos nuevamente las manos a la cintura, estiramos fuerte las piernas, los pies rectos, inhalamos y exhalamos, nos inclinamos al frente, bajando hacia adelante. Relajando el cuerpo, soltando la cabeza, relajando el cuello, despacio, subimos con la fuerza del abdomen, juntando los pies, llevando esa fuerza a los muslos y listo. Terminamos, colocando nuevamente los pies al ancho de la cadera, inhalamos, brazos arriba, exhalamos, bajamos, inhalamos, brazos arriba, exhalamos, llevamos las manos al corazón. Recuerden siempre mantener este estado de calma y serenidad, sin importar cual sea la circunstancia, la situación del día. Que tengan muy feliz día. Namaste. Continuamos con más aquí en Vía de la Mañana. Me encanta la idea de mantener ese estado de tranquilidad y de paz interior, pero por si las dudas y si usted pierde el control por la noticia que le voy a decir, pues es algo, una noticia muy positiva. Es que este regreso a clases 2016 hay que ponerse cuerudo con Roy, esos zapatos 100% de cuero en toda la cadena de tiendas. ¿Por qué le digo que puede descontrolarse? Porque hay que aprovechar esta promoción del segundo par a mitad de precio en la línea escolar. Si tiene a los chiquitos aún pidiéndole esos pares de zapatos, por favor, aproveche porque están el segundo par a mitad de precio en toda la línea escolar y en las 61 tiendas en todo el país de Guatemala. Así que aproveche estas grandes ofertas que solo son por el mes de enero y por toda esta línea escolar que seguramente será muy útil para muchos en casa. Son las 9 con 27, vamos a ir con nuestros amigos de Pintura Sur. Pintura Sur presenta Hola amigos de Viva la Mañana, hoy conoceremos un producto más de Pintura Sur y sus bondades. Estamos presentando nuestro Corrostil, que es un anticorrosivo base agua en presentación galón, cuarto y cubeta. Tenemos 10 colores de línea que los podemos ver en nuestra cartilla de colores, desde blanco, teja, rojo óxido, negro, verde, gris, azul. Estos colores pueden ser intermezclables entre ellos también, si le queremos bajar tono a uno de los colores. Y también sus ventajas que no utilizamos solvente en la aplicación. Es un producto de aplicación directa para metales. Debido a su potente adherencia, este producto también lo hemos utilizado para pintar botellas. En este caso, básicamente lo utilizamos para crear una película de anclaje en acabados decorativos. Para las puertas de metal es importante preparar la superficie con una lija, la cual tengo acá una lija como primer paso, ¿verdad? Luego de limpiar la superficie, lijarla. Y como tercer paso, aplicar el producto Corrostil diluido con un vasito de agua, ya que es base agua o bien de aplicación directa. Lo podemos aplicar con una brocha sencillamente o con un rodillo también como este que tenemos acá. Entonces, es un producto que se puede utilizar muy fácilmente. Lo podemos utilizar en casa, en industria, por su anclaje, como les comenté, bastante alto. También el rendimiento de este producto es un rendimiento alto, ¿verdad? Tiene un cubrimiento muy rápido. El secado también es rápido. Los invito a que lo prueben en su casa, en sus puertas, en sus balcones. Puede ser también en detalles decorativos de metal. Lo pueden utilizar. Es un producto fácil de utilizar. Lo tenemos en cuarto, galón y cubeta. Lo pueden encontrar en nuestros puntos de venta de Pintura Sur en todo el país. Este ha sido un producto más de Pintura Sur y un tip para la aplicación sencilla en tres pasos. Los invito a que nos acompañen a nuestros segmentos de Pintura Sur. Pintura Sur presentó Y regreso y es hora de la cocina. Hoy una cocina muy especial porque es viernes y hay que prepararnos para el fin de semana. Y esto es junto con el chef Héctor Aldana. ¿Cómo estás, chef? Hola, qué gusto. Bueno, estamos aquí en la cocina LG porque ahora es cuando. Y ahora es cuando aprender a cocinar un pollo al estilo Thai. Al estilo Thai, sí, es muy rico. Es un pollo asiático con un toque de crema de coco y curry. Que son especies muy ricas, ¿verdad? Y muy frescas. Pollo asiático con coco y curry. Curry, así es. Lleva jengibre también, que era su toque de picor. Verá, y a él le van a probar. Vale la pena. Veamos entonces cuáles son los ingredientes para cocinar este pollo. Así que preparados ahí en casa. Serían entonces, si vamos a cocinar una pechuga de pollo. Una pechuga de pollo, una cucharada de aceite, una taza de crema de coco, jengibre picado al gusto, una cucharada de cebolla picada, media cucharadita de curry en polvo, una cucharada de maní o marañón picada, sal y pimienta al gusto, una cucharada de coco deshidratado, arroz blanco como guarnición y cebollín para decorar. Ahí no puede faltar el verde. Correcto, es el para que dale el colorcito al plato, a la presentación. Bueno, muy bien. ¿Con qué empezamos entonces, Héctor? Bueno, vamos a comenzar precalentando nuestro sartén, ¿verdad? Vamos a echar aceite. Yo uso poca grasa realmente, ¿verdad? Porque es más saludable, ¿no? Ese es aceite vegetal. Ah, sí, aceite vegetal. Vamos a echar el aceite. Y lo voy a juntar también con un pedacito, perdón, voy a agarrar el cuchillito por acá. Propio, propio. Con un toquecito de margarina que le va a dar sabor al pollo, ¿verdad? A ver, pero esto es para una pechuga. Vamos a hacer bastante. Ah, bueno, bueno. Para que todos puedan degustar. Sí, yo creo que ha visto el programa, entonces se da cuenta que aquí terminando el programa y todos entramos al pollito. Correcto. Y lo que se calienta aquí, el aceite, vamos a adelantar nosotros, vamos a poner a cortar lo que es finamente una cebolla, ¿verdad? Sí, muy bien. A ver, me voy a poner a prueba mis habilidades de cocina. Vamos a ver, sí. A ver, ¿qué estilo? ¿Qué estilo? ¿Usted pida? Ahorita cortamos en juliana, ¿verdad? Y lo vamos a picar fino. Juliana, qué mala eres. Ah, sí, como la canción. Ahí está, ¿eh? Muy bien. Y la vamos a picar fina, fina. Fino. Entonces mejor siga usted, porque yo le voy a arruinar el platillo. No, ahí está. ¿Esto es así, finito? Ah, sí, es en media luna le llamamos el corte, ¿verdad? Ok, 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 ok. Y luego lo vamos a picar fino. Ahora vea usted la diferencia, ahora le toca a usted, chef. Vamos a ver sus velocidades de... Vamos a agarrar una media cebolla más para hacerlo, para enseñarles yo a las amas de casa, ¿verdad? Ahí está. Vamos a cortar por acá. Ah, ¿qué tal? Así es, es como se pica una cebolla. Y luego, por la mitad, y es mucho más rápido. Ya te queda picada. Muy bien, muy bien, perfecto. Igual, vamos a aprovechar tu pedazo de la cebolla por acá, para picar la fina. Para no hacerme el feo. Cabal. Ya, 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 acepto. No sé lo que puedo, es para demostrarle a la gente en la casa que, aunque no sean tan hábiles, también pueden hacer un pollo para ahí. Un tip que le voy a las amas de casa realmente es mojar, humedecer la cebolla, para no llorar, ¿verdad? Por el ácido de la cebolla. Ah, no sabía. Humedecerla antes, se pela y se pone en un balde con agua, y eso hace que no llores. No se llore, ¿verdad? Excelente. Bueno, vamos a esperar, ¿quién caliente por acá? Toma tiempecito ahorita. Sí, porque para sellar el pollo necesita que esté el sartén caliente. Muy bien. ¿Verdad? Ahora, si hablamos de cocina Thai, la cocina Thai es una cocina oriental, pero en sí el término Thai, ¿a qué va? Thai, realmente en la cocina Thai, en lo que son las recetas, se utilizan muchos condimentos que tienen aromas. Como decir, aquí vamos a utilizar el curry. El curry es una especie de, bueno, varias especies de condimentos, ¿verdad? Lo pueden elaborar en casa, ¿verdad? Pueden usar cúrcuma, ¿verdad? Lo que es jengibre en polvo. Jengibre en polvo. Que es picantito también. Así es. Pimienta, ¿verdad? Puede utilizar también... Porque usa cosas dulces junto con estas picantes o saladas, ¿no? Correcto. Eso es lo que le va el toque y aparte el color. Ahí van a ver, queda delicioso. Excelente. Entonces aquí, vamos a que esté bien caliente el sartén, ¿verdad? Ahí ya está calentado. Ya está calentando. Y por el momento lo que vamos a hacer, vamos a sellar, vamos a condimentar nuestras pechugas. ¿Con quién las condimentamos? Con sal y pimienta. Vamos a utilizar un toque de pimienta. Fresca, me gusta, de grano, ¿verdad? Le da mejor toque, mejor frescura, ¿verdad? Ok. Y vamos a condimentarlo también con sal. Aquí en la cocina se mete mano. ¿Metemos la mano? No, aquí, no, no, no. O sea, para echarle los condimentos. Ah, yo ya, el vino me dice y le entro al... A revolverlo por ahí. Ahí está, ¿eh? Es un condimento sencillo, ¿verdad? Porque realmente lo que el curry le va al sabor y aparte el color va a ser increíble. ¿Verdad? Ahí está. Y aquí ya está caliente nuestro sartén, ¿verdad? Y vamos a sellar nuestro pollo. Así de sencillo. Aceite vegetal, margarina. Margarina que le va a dar el toque de sabor también. Y para que no se nos queme la margarina, echamos aceite, ¿verdad? Ok, perfecto. Yo diría que por ahí está. Perfecto, sí. Unos un poco más que otros. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a poner... Yo traje cortado en tiritas, ¿verdad? Pero lo puede ser al gusto. Una pechuga deshuesada en tiras. Correcto. Vamos a poner nuestro pollo por acá. Muy bien. ¿Verdad? En tiritas. Y vamos a dejarlas sellarlas, ¿verdad? Porque aquí se va a terminar el cocimiento realmente en la salsa, que es la crema de coco. O sea, luego de haberse sellado, le echamos la salsa para que se termine de cocer. Yo le voy a explicar y queda delicioso este plato, ¿verdad? Vamos a darle... Vamos a probar ahí que esté... Eso, Selvin. Estamos tropicales hoy. Bueno, vamos a hacer que se haya aquí. Las pechugas de pollo, ¿verdad? Ya, el siguiente paso, ¿verdad? Va a ser la cebolla, el jengibre picado, ¿verdad? La crema de coco y el curry. Esto ya sería la salsa. Esta sería la salsa que aquí mismo donde sellamos el pollo, vamos a preparar la salsa. Que es el sabor del pollo, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar un poco a que se prepare el pollo ya para entrar en la parte...